Hola compadre, vamos a comenzar con el tutorial de la canción del corrido del compa Carlos con panchito redondo, la canción originalmente está en el tono de fa en un acordeón de fa, va sin registros si tu acordeón está en tono de mi te va a quedar en el tono de mi y si está en tono de sol te va a quedar en el tono de sol ok, como siempre primero comenzamos con la parte de la introducción, después la parte de los arreglos y posteriormente la parte del final ya que la parte del puente musical es completamente igual a la parte de la introducción ok, entonces pues bueno vamos a comenzar, con el follaje afuera aquí en nota de do ahora en terceras hacemos la, otra vez do solo, tercera de sol, do solo y por último tercera de fa ok, esto se va a repetir dos veces exactamente igual, entonces va otra vez y la tercera es un poquito más corta, igual comenzamos aquí en do la, do, sol ahora vamos a hacer otra vez la si bemol y vamos a caer aquí en acorde de do dos veces es un acorde de do solamente que yo le estoy agregando aquí el si bemol si te fijas muy bien la posición de los dedos con este dedo medio presiono dos notas ok vamos a avanzar con la segunda parte, esto se va a hacer con tercera de do y nota de mi sola ok, todos juntos son así después si bemol y hacemos la apoyatura hacia tercera de la ok, recuerda que la apoyatura es como que embarrar la nota en este caso vamos a embarrar la tercera de si bemol hacia la así nuestro efecto ok y vamos a avanzar con la siguiente parte ahora vamos a comenzar aquí en nota de la sexta de la la sexta de sol la tercera de fa lo mismo la sexta la sol la tercera de fa y la tercera es un poco más corta igual la sexta la sol la y cambiamos a tercera de si bemol y acorde de do igual ok ok entonces todo junto bueno vamos a avanzar aquí comenzando en nota de re sostenido tercera de mi tercera de mi mi re mi mi re terminamos aquí en re y enseguida hacemos la sola sexta para terminar aquí en sexta de fa ok entonces ok bueno vamos a avanzar con la parte del arreglo vamos a comenzar aquí en nota de do aquí hacemos una sexta de re do re do la fa y fa y fa avanzamos ahora comenzando aquí en nota de la sol fa mi re ok entonces otra vez recuerda do sexta de re otra vez do re do la fa ahora vamos a hacer la sol fa mi re al llegar aquí en nota de re vamos a hacer un desliz hacia acorde de do ok después cerramos el cuello abrimos ahora en terceras si bemol la sol y por último aquí en fa ok entonces todo el arreglo junto debe sonar así en tiempo lento ok un poco más lento desliz y fue y fue llego cerramos abrimos ok ya por último viene la siguiente parte vamos a comenzar esta escalita aquí en nota de do re mi bemol fa sol la bemol y aquí hacemos acorde de fa la bemol fa la bemol sol y acorde de fa ok ok otra vez recuerda comenzamos la escala aquí en nota de do re re sostenido fa sol la bemol acorde de fa la bemol fa la bemol sol y acorde de fa ok ya para terminar marcamos aquí el acorde de fa vamos a hacer ese trineo de tercera de mi con nota de fa sola re y en la canción no lo marca pero igual puedes caer aquí en segunda que viene siendo do ok entonces ok y es todo lo que lleva la canción por último como siempre nos vamos a repasar toda la introducción desde arriba en tiempo lento en caso de que tengas alguna duda ok bueno ahí va la primera parte segunda parte tercera parte cuarta parte parte de arreglo y bueno compadre ahí quedó la parte de la introducción vámonos con la parte de los arreglos como siempre los escuchamos en tiempo normal y los explicamos en tiempo lento ahí va el primero ok primer arreglo bueno algo así va más o menos en tiempo rápido en tiempo lento vamos a comenzar aquí un trineo después ok recuerda el trineo aquí después dejamos pegada esta nota deslizamos ok por último hacemos lo mismo que hicimos acá arriba pero aquí en las notas agudas al último vamos a quedar aquí a la corte de do que hicimos en la introducción ok entonces avanzamos ok aquí vamos a hacer un desliz hacia una tercera de fa el desliz es al azar esto quiere decir que no empezamos específicamente de algunas notas solamente vamos a embarrar varias para caer a la más importante que viene siendo en este caso la tercera de fa ok entonces desliz la tercera de fa sin desliz viene siendo esto y lo demás ya lo hicimos es como la introducción ok entonces ok vamos a avanzar ahí otra vez repite el primer arreglo vamos a brincarlo ok ahí es solamente el acorde de fa y después la segunda y bueno pues ahí se repite exactamente la misma introducción vamos ya para terminar con la parte del final ya que como te comenté al principio los arreglos también se repiten en la segunda parte entonces pues bueno escuchamos la parte de final y le explicamos ok como te das cuenta es como si hicieramos la introducción hasta me quedamos el acorde después de ahí vamos a hacer este cuello que viene siendo acorde de do de si de mol la si de mol la sol y acorde de fa ok nada más que en tiempo lento suena así bien diciendo esto ok entonces ahí va ok otra vez ok más rápido ok última vez y bueno compadre pues ahí quedó el tutorial salud y muchas gracias